Música Camiba, mi imasika, alaubake nanga ya kosoonga, eh, nambye? Eh? Where's T? Nani? Where's T? Tato, enja yingoma, yingoma yingombo, yungumpia? Hey, Bucet, ¿sino tiwasave en niye? Chayiko habi. Chai, chukua majani, chamani avitongulu, saumu, pale, chukua sbima, pogo pogo manjali, manini, maviungo ya mabirayani ale, weka anatoka vitu vya usilata hile hile. Oh, ni kuyongu unakitina mamukwewewe? Kwa tirasiku minapohungasikugu napohitaji chai unanzingwa zinguatu kwa nini? Nuzima tutuko wameanta kufanyo manziki yako wako sija unafaida yote humunda, nakenea una imbaimba tumeo kama hili na majiini vire, kwa ni kukuna honatabia iyo? Heee, ways of the thing you got? Wala yafiki pali kwenye kitanda pali kazi unafanyaga mlene? We mwako miyamo kutoa magali kutoa huko kwetu lubumbashi mbaga kuleta hapa! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 No sé si estés bien. No sé si es muy bien, pero no sé si es muy bien. No sé si es así. ¿Qué es esto? ¿Esta está llegando? ¿Esta llegando a todos estos días? Ah! ¿Cómo te interesa? Yo he entrado en el estudio para estudiar la mixer. ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesa? Es una persona que está distorsionado. Me decían que siga para continuar, gracias a mis amigos. Deberíamos que no esperamos alcanza o confusión. Conocer a la casa, con su年. Os cuores están todos los productores con los productores. y vi huele produja yanko na mene de miemé ah mira uéhu wana nafasi yako na ya nafasi yake mimi natengeneza future no future angu ya baday do notengeneza wabi iwa vitu vina kujaga mpadala linikutaka kinda indag siama sita chile mai nda uja kukubikia leo wali sombe kila kitu magimbi namakobe ¿Qué? chau. 後, y 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.